Esto lo que quería hacer es de poner como que tengo una troca saliendo para afuera de la pared. Todavía me faltan los filtros que voy a cortar aquí, uno a cada lado. Estamos a unas semanas para el Grand Opening de Texas Chrome. Eso salió bruto. A mí me gusta. Tenemos años con el negocio, pero ya con la tienda nueva va a ser bueno para nosotros y para promover el nombre de Texas Chrome. Tengo luces que van a ir aquí abajo. Luces se van a prender y luego acá va a poner los trofeos que hemos ganado en los shows. Aquí va a ser la pantalla que cada dos o tres segundos va a cambiar la foto de cada camión que hemos hecho. Qué bonito. Qué orgullo. Qué bonito. Bueno, vamos a seguir a trabajar para mover los demás. Aparte del Grand Opening, estoy planeando algo muy especial para mi papá. ¿Qué onda, Rob? Hey, mira, te ibas a llegar la troca. Llevo casi el año buscando la troca esta, la troca chata. La que me la dejaba mi papá, como empezó él. Mi papá empezó hace 40 años y su primer camión era un Kenworth Cabover. Y la verdad, esos camiones ya casi no existen. Lo que quiero hacer con el camión este, si encuentro el camión, comprarlo, traerlo para acá, para Texas Chrome, y hacerle todo. Pintura, interior, y dárselo a mi papá, como recuerdo. Ese está bien padre, el azulito ese que está ahí, el de Vegas. De Las Vegas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es mi opinión en el camión o qué onda, dónde vas o qué? No quiero tu opinión, necesito tu ayuda. ¿O mi ayuda? Ya, porque si mando cualquier chofer, llegando allá hasta Las Vegas, vamos a ver qué revisar, qué chequear, el motor. Oye, pero sí sabes lo que me estás preguntando, ¿verdad? Oye, ¿es qué va a pensar Rolando? Raúl, Rolando, Senior, cada quien tiene su equipo. Yo trabajo con Rolando. Vas a estar en la ciudad de Las Vegas, no creo que haya problema ahí que te pongas ahí a divertirte ahí un día o dos. No es tanto Las Vegas, lo que me preocupa más es mi patrón. Rolando se puede molestar porque al día de mañana, yo creo que él ya para mí ya tiene planes. O sea, para yo llegar y decirle, sabes que Raúl quiere que vaya a Las Vegas, yo pienso que a lo mejor sí se puede molestar. ¿Cómo ves? No, pues hay que rifar la chanza, yo creo. Así es. Ya está. Ok. Suabres. Gracias. Gracias. Bueno, déjalo hoy aquí para meter las cosas para acá. Ahí voy a mi carnal, a lo que le quiere. Un camión que tinto levantar, pero el problema mío es que necesito a Ángel. ¿El problema tuyo? Pues sí, pues es que esta troca es especial. ¿Me vas a quitar mi mano derecha? Nomás unos dos días. La troca está en Las Vegas. Es que tengo a Ángel ocupado ahorita, lo tengo ocupado toda la semana. Compré dos camiones en Sur Carolina, tienen que ir por ellos. Pero esta troca no es una troca regular, esta troca es especial. ¿Qué es especial? ¿Por qué van a ir a jugar ruleta en Las Vegas o qué? Es la troca para papi la que vamos a hacer. ¿Cómo es que para papi? La cab over, la chata. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quieres conseguir una chata para papi? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues, todo. Ah, c***. Y usarla para llevarlos para los shows, regalar el camión y... Pues, ¿haz de cuenta un homenaje, un tributo, un trofeo para mi papá? Ya. No, está conmigo, la idea. No todo el tiempo estoy de acuerdo contigo en lo que haces, pero aquí me quedé sin palabras. Está bueno. Pues, preparo el camión en la mañana. No, claro. Nomás avísame cuando es listo y luego yo estoy listo. Ok. Así les damos. Ya está. Gracias, Joe. Sí, señor. Ángel. Ya, ya hablé con el cliente. Ya se hizo. Ya se hizo. Quedamos en 6.500. No, hombre. Tuve como dos, tres veces atrás, como para atrás y para adelante con el precio. Pero 6.500... Hoy es un día especial para mí porque al fin conseguí el camión. El camión del mismo estilo, modelo que usó mi papá para empezar el negocio. ¿Ya te preparaste todo? Sí, ya tengo todo listo para aganchar el camión y todo. Ok. No quiero que se entere nadie. Nomás quiero que vayas por camión, llegando, lo comamos allá atrás. Ok. Y lo voy a ir despacito, lo voy a arreglar. Ok. Ya está. ¿Sobres? Sí, estoy un poco nervioso porque estos camiones están duros para conseguir. Ojalá cuando llegue, todo salga bien con la troca. Tengo mucho tiempo de no saber de Abel. Abel llegaba tarde todo el tiempo y tuve muchos problemas con él. Fíjese que vengo a platicarle de Abel. No llegó toda la mañana y no ha llegado. Llevármelo para atrás que trae con Mingo, que trae con Chris. Yo le voy a dar una última oportunidad y a ver qué es lo que va a pasar. Eh, Mingo, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, Lore. Aquí con toda la calor. Toda la calor. Vienes. Oye, ¿cómo se está yendo acá atrás? Bien, 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 bien. Con tu compañero una hoja. O sea, ya se está componiendo, Lorena. ¿Sí? Ok. Abel ahora hasta aquí está con nosotros acá atrás. El primero no me gustó porque me dejaba todo tirado y la herramienta esparramada. ¿Y si está llegando temprano o está llegando todavía? Tiene unos días que otro que tiene que arreglar unas cosas. Las primeras dos semanas no, no creía que lo iba a hacer. ¿Cómo estás? Qué milagro. Eh, te vengo a visitar a ver cómo estás. ¿Cómo te está yendo? Bien. Me regañan menos en este lado. Sí. Y el trabajo sale. Estoy tratando de mejorar. De mi trabajo no creo que tenga problema. El problema es nada más mi conducta. Creo que sí estoy haciéndolo un poquito mejor. Siempre he estado tranquilo. Siempre has estado tranquilo. Bueno, uno falta una que otra regañada, pero pues es normal. Pues sí. ¿No extrañas allá enfrente? La verdad que sí. Sí me gustaría volver. ¿Ha oído cosas buenas de ti que estás trabajando acá mejor? Tenía que ponerme un poquito, tenía que despertar. Sí. Bueno, pues me da gusto. Ok. Bueno, nos vemos. Ya sabes dónde estamos. Ándale, gracias. Hasta luego. Ok, gracias.